Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con el último power que tenemos para la cursada, ¿sí? Este no entra para el segundo parcial, va a quedar solamente para aquellos que tengan que rendir final, ¿sí? Así que, nada, quiero que eso quede bien claro desde el principio. Así que, bueno chicos, igual son contenidos, comparación de lo que venimos viendo, súper sencillos, que además ustedes ya en algún caso vieron en otra materia, ¿sí? Así que, no les robo más tiempo en introducciones y vamos directamente con el contenido. Ya algo de aplicaciones médicas habíamos hablado, ¿sí? Pero vayamos más en profundidad, sobre todo cuando podemos utilizar diferentes facetas de la biotecnología en aplicaciones para combatir enfermedades o combatir patologías. Uno de los primeros pasos que se dio desde la biotecnología cuando se enfocó en un punto clínico en cuanto a buscar las aplicaciones que se pudieran desarrollar, fueron las proteínas terapéuticas, ¿sí? Ya habíamos hablado en la clase pasada de la somatostatina, ¿sí? En este caso vamos a también ponerle foco en la segunda, que fue la precursora, que fue la insulina. Ustedes bien saben que la insulina, ¿sí?, es una hormona normalmente producida en las células beta del páncreas de los humanos, ¿bien? Cuando las células beta fallan, tenemos diabetes del tipo 1, ¿bien? Y cuando la insulina no es suficiente, o sea, en realidad tenemos la producción normal, pero no puede ser incorporada por las células del cuerpo, ahí hay diabetes del tipo 2. Generalmente los que son insulino dependientes son los diabéticos de tipo 1, ¿bien? Pero, bueno, entonces eso nos marcó una dirección para tener que buscar un medicamento y suplirle a estas personas la insulina que no producían normalmente. Y se descubrió que a comparación de métodos antiguos que se venían utilizando, el tema de poder utilizar la maquinaria interna de las bacterias para la producción de proteínas recombinantes o proteínas terapéuticas, como se las nombró después, ¿sí? La verdad que nos ahorró un montón de trabajo y ha sido mucho más efectiva que los procesos que se podían comparar, ¿sí? Que venían estando hace rato. Esto es lo que nos nombraba recién. En un principio, ¿qué pasaba? Se utilizaba la insulina que producían los páncreas, tanto de los cerdos como de las vacas, ¿sí? Lo que pasa es que para obtener la insulina suficiente, la verdad que la cantidad que necesitábamos, ¿sí? Era astronómica. No solamente eso, sino que era un proceso bastante complicado, ¿sí? Y también presentaba diferentes complicaciones en cuanto al resultado final, ¿sí? Muchas veces teníamos lotes que eran impuros y no se podían utilizar, ¿sí? Realmente no era una molécula, ¿sí? De insulina como correspondería, ¿sí? En algunos pacientes era ineficiente, o sea, esa insulina que sería la heteróloga, ¿sí? No era bien recibida. Y en algunos pacientes incluso, ¿sí? No solamente no terminaba siendo eficiente, sino que generaba reacciones alérgicas, ¿bien? Todo esto nos instó a tener que buscar algunas formas alternativas de producción de insulina. Bien, cuando hablamos de la producción de insulina recombinante, vamos a ver que el proceso es muy parecido al de la somatuzatina, ¿sí? Entonces, de este modo nos sirve para reforzar y recordar lo que estuvimos viendo en las clases pasadas. La única diferencia es que tenemos que tener en cuenta que la insulina humana consiste de la unión de dos polipéptidos, ¿sí? Llamados polipéptido A y polipéptido B, en el cual se sintetizan las cadenas y se genera una unión disulfuro para crear la hormona activa, ¿bien? De este modo, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es además de expresar las dos unidades de forma, ¿sí? Utilizando una ingeniería genética vamos a tener que volver a hacer el plegamiento y unir entonces las dos subunidades, ¿bien? Como no hay forma de expresarlas al mismo tiempo, ¿sí? Y que sea efectivo en un mismo vector y en un mismo, ¿sí? Lote de bacterias, lo que vamos a hacer en este caso es generarlo por doble. Por un lado vamos a hacer los mismos pasos para la cadena A y en paralelo estaremos haciendo lo mismo para la cadena B. La técnica que se utiliza en el caso de la producción de insulina, como les comentaba, era igual que la de la somatuzatina y va a ser la técnica de proteínas de fusión, donde la proteína marcadora que vamos a utilizar para unirse a la insulina, en la mayoría de los casos va a ser la beta-galactosidasa, ¿bien? Entonces, una vez que se introducen los vectores que contienen a la marcadora B-galactosidasa con nuestro gen de interés que sería la producción de insulina, dentro de las células bacterianas que han sido transformadas y ellas empiezan la producción de proteínas, ¿sí? Empezamos a hacer lo que sería el extracto, ¿bien? Lo que obtenemos de ahí, ¿sí? Va a ser proteína que va a ser beta-gal-insulina, o sea, es una proteína de fusión. Lo que habíamos visto es que esa proteína, así como está, no nos interesa, no nos sirve. Todos tenemos que utilizar solamente la insulina. Lo que hacemos entonces, ¿sí? Es, mediante el uso de pepteasas, ¿bien? Romper los enlaces peptídicos entre la beta-galactosidasa y la insulina para separar entonces, por un lado, la cadena A y por otro lado, la cadena B, ¿bien? Otra vez que hacemos esto, se vuelve a purificar para poder separarla ya por completo, ¿sí? De la beta-galactosidasa y ahora sí tenemos bien purificadas tanto la cadena A como la cadena B. ¿Terminamos en este punto? No, porque eso no sería una hormona activa. Lo que tenemos que hacer ahora es lograr el plegamiento de la cadena A sobre la cadena B. Eso lo hacemos generando, en condiciones de laboratorio, el plegamiento de las cadenas mediante la oxidación de las cisterinas con el sulfuro. De esta manera, me quedan unidos los puentes de sulfuro y lo que obtengo es una proteína, ¿sí? O lo que obtengo es insulina de este modo activo. Acá tenemos de vuelta un esquema, fíjense en que van haciendo los mismos pasos tanto para la cadena A como para la cadena B, ¿sí? Lo primero que tenemos es la generación de ese vector de expresión, ¿bien? Luego sabemos que para que ese vector de expresión logre introducirse dentro de las células bacterianas, lo que tenemos que hacer es la transformación de estas células bacterianas, ¿bien? Una vez que se logra hacer eso, se cultiva esto, obviamente, en un medio donde solamente puedan sobrevivir aquellas bacterias que han tenido la expresión génica. Por eso, fíjense que tanto los dos vectores tienen un gen de resistencia antibiótica a la ampicilina, ¿bien? De esta manera, cuando logro identificar las cadenas que son, las colonias que son recombinantes, voy a proceder al cultivo de esas células, de esas bacterias, que yo sé que van a ser productoras de proteínas de fusión, insulina, vega lactosidasa. Una vez que esas bacterias empiezan a hacer la producción, si utilizan su maquinaria interna para generarme esta proteína de fusión, ¿sí? Sabemos que esta es una proteína de origen endógeno. Por lo tanto, para lograr extraerla, lo que tenemos que hacer es generar un extracto, ¿sí? O sea, romper a esas bacterias y generar ese extracto, ¿bien? Como además de nuestra proteína va a haber otras cosas en el medio, tenemos que purificarla, ¿sí? Eso se pasa así, pasando por una columna, generalmente por cromatografía, ¿sí? Las cromatografías de afinidad son las más utilizadas en este caso, ¿bien? Pueden ser, ¿sí? Iónicas o pueden ser algunas también con anticuerpos, ¿bien? En este cuerpo, en este caso, cuando están hablando acá en el esquema, ¿sí? Le dicen que la columna de afinidad va a ser de anticuerpos, ¿sí? Para poder identificar a la vega lactosidasa, ¿bien? Y de esta manera, ¿sí? Yo sé que si incorporo la vega lactosidasa, aquí enviene unida ella la insulina que acabo de, ¿sí? Sintetizar de forma de proteína de fusión, ¿sí? Entonces, de esta manera, ya puedo separar la beta-galinsulina, ¿sí? Del resto de los elementos intracelulares, ¿bien? Ahora, este punto, tanto con la cadena A como la cadena B, ¿sí? No es utilizable eso de esa manera. Lo que tengo que hacer es romper los celinases peptídicos entre lo que va a ser la cadena de megalactosidasa y la cadena de insulina, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Lo que voy a llevar es la rotura de eso y hago una siguiente purificación. Tanto de las cadenas A como las cadenas B, lo que se hace generalmente es que vuelve a pasar por una columna de cromatografía, ¿sí? De vuelta a C la ajusta para que tenga afinidad por la vega lactosidasa y el eluyente, entonces, que yo voy a recoger va a ser en este caso la insulina A por un lado y la insulina B por el otro, ¿bien? Ahora, tengo la cadena A y tengo la cadena B. Todavía no terminé. Lo que tengo que hacer ahora es el repliegue y la oxidación de las cisterinas para poder lograr, ¿sí? Lo que sería la insulina activa, ¿sí? Una vez que tengo esto, ¿sí? Se vuelve a purificar porque, de vuelta, puede ser que haya fallado esto y yo quiero solamente guardar y después comercializar aquellas proteínas que sean activas, o sea, que hayan efectivamente hecho este repliegue y esta activación, ¿sí? Y una vez que hice esto, ya confirmé que está todo en buenas condiciones, recién ahí lo que estoy obteniendo es esa insulina recombinante que está lista para que pueda ser aplicada a los pacientes que lo necesiten. Bien, chicos, nosotros hemos tocado una pequeña parte de todas las proteínas terapéuticas que se han utilizado a partir de los microorganismos recombinantes, ¿bien? Acá, por ejemplo, de las que tienen acá, una de las más utilizadas a nivel clínico hoy en día, sobre todo por la gran incidencia que estamos teniendo de pacientes con ictus o con strokes, ACV, ¿sí? Es la proteína, ¿sí? La TPA o la RTPA, ¿sí? Que es el activador de tisura de plasminógeno. Esa, obviamente, tiene actividad, ¿sí? Que va a ser trombolítica, ¿sí? Se va a disolverme a los coágulos. Entonces, es extremadamente útil cuando tengo un paciente, ¿sí? Está teniendo un accidente cerebrovascular por una obstrucción debido a un coágulo o está teniendo un infarto. Entonces, esa es muy, muy utilizada en lo que sería la sala de emergencia, cuando estamos hablando de estas patologías que afectan lo que sería la hemodinamia, ¿bien? Después, seguramente, tienen algunas acá que les tienen que resultar comunes, ¿sí? La eritropoyetina para la estimulación de la producción de los glóbulos rojos. Tenemos, ¿sí? Factor 8, sabemos que ese es un factor de coagulación. Habían visto seguramente hemofilia en algún momento, ¿bien? Ni hablar después de los interferones y las interlonquinas, ¿sí? Acá, la mayoría de acá son conocidos, ¿sí? Seguramente, si ustedes los leen, y además tienen puesto tanto la función como la aplicación médica, se van a dar cuenta que son bastante comunes los nombres que están tirando de acá y la importancia, entonces, que eso refiere que dentro, si bien somos personal de salud, dentro de su vocabulario la mayoría de estos estaban entrepuestos en algún lado y son altamente aplicables a nivel clínico, ¿sí? Esto más que nada para que tengan una idea del rango de aplicaciones que está teniendo esto y que la realidad es que es una industria, ¿sí? Y es un negocio que está yendo cada vez más en desarrollo, ¿sí? Porque estamos viendo cada vez más posibilidades de seguir generando productos de esta índole y se ha tenido bastante, bastante éxito, ¿sí? Éxito que hoy en día seguimos, ¿sí? Se manifiestan que lo utilicemos activamente en los servicios de atención a los pacientes. Otra cosa que hasta ahora no hemos tocado, pero es parte de la utilización, ¿sí? Y del precepto de lo que es la biotecnología, la utilización de organismos vivos como herramientas, ¿sí? Es cuando ponemos de esta manera microbios versus microbios, cuando estamos hablando, ¿sí?, de la vacunación, por ejemplo, por un lado, estamos utilizando también, por otro lado, todos los antibióticos, ¿sí? ¿De dónde vienen esos? Bien, sabemos que los antibióticos son esos medicamentos que van a evitar la aparición o la propagación de microorganismos, ¿bien? Nos dimos cuenta que muchas bacterias son productoras de antibióticos, un montón de microorganismos también producen antibióticos. Y quizás es un concepto que suena raro, decimos, pero son microorganismos porque están generando algo que los podría matar. Y recuerden, sí, sobre todo si hablamos de bacterias o la mayoría de estos, que son organismos unicelulares, lo que quiere decir que son ellos contra el mundo. Por lo tanto, tienen que tener las armas para poder defenderse y sobrevivir cuando se están enfrentando con otros miembros de su propia especie, ¿sí?, o con otros microorganismos, ¿bien? Eso es lo que aprovechamos nosotros. Y esto en realidad fue un descubrimiento circunstancial. Yo le digo cuando la suerte encuentra el conocimiento, ¿sí? Estaba este señor Alexander Fleming, ahí por 1928, estaba trabajando con placas donde tenían colonias de estas filococos aebros, ¿sí? Y lo que vio es que en una de ellas, ¿sí?, no crecían las colonias. Digo, ¿qué pasó? Lo que había pasado era que algunas esporas de un hongo que era el Penototum habían caído en la placa, ¿sí? Y donde estaba ese hongo no crecía la bacteria. De ahí se dio cuenta, ¿sí?, de que estaba teniendo un efecto de inhibición sobre la bacteria y del Penototum se logró aislar la penicilina. El descubrimiento de la penicilina, chicos, salvó millones y millones de vidas, ¿sí? Ha sido alucinante el tema de la aplicación que ha tenido la penicilina y cómo nos ha salvado a nosotros, ¿sí? Y cómo nos ha marcado un antes y después de la aparición de este fármaco, sobre todo en el tratamiento, ¿sí?, de un montón, un montón de infecciones, ¿sí?, de origen bacterial. Y como siempre, cuando tenemos, ¿sí?, un descubrimiento que nos pone la mano en la puerta y nos abre el panorama para ver algo nuevo, ¿sí?, agarramos este descubrimiento y corrimos con eso, ¿sí? La penicilina fue uno de los precursores. Lo primero que nos dijo, bueno, acá hay toda una beta nueva de estudio que podemos aprovechar y que podemos utilizar, ¿sí?, con los microorganismos, ¿sí? Y después de ahí, se empezaron a estudiar y se descubrieron miles de microbios que sirvían para producir antibióticos. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, del bacillus subtilis, ¿sí?, se obtiene bacitracina. La bacitracina es uno de los componentes que va a estar en un montón de pomadas de primeros auxilios, estas pomadas que son antibióticas, ¿bien? De la estreptomiceus griseus, ¿sí?, se aísla la estreptomicina. Estreptomicina extremadamente utilizada, ¿sí?, como una medicación de toma oral para los chiquitos, ¿sí?, para los estreptococos, ¿sí?, para poder cortar con esas patologías, ¿sí? Y después tenemos, ¿sí?, de la estreptomiceus aurofasias, tenemos la tetraciclina. Tetraciclina muy, muy utilizada para tratamiento de infecciones urinarias, ¿sí? Es un medicamento que seguramente conocen. Y estos son algunos de los ejemplos que seguramente ustedes los puedan tener de oído, ¿sí?, para que tengan una idea de qué tan interesante y qué tan importante ha sido esto. Y si van a ir buscando si tienen algún antibiótico en su casa y quieren ir chusmear de dónde salió eso, ¿sí?, búsquenlo, búsquenlo y hagan el ejercicio de ver si realmente tienen como una de las bases algunos de estos microrganismos que ustedes seguramente conocen de cuando cursaron microbiología. Lo que vamos a ver es que hay diferentes modos de accionar en los cuales un microrganismo impide la sobrevida o la reproducción de otros microrganismos, ¿bien? La mayoría de estos vamos a ver que uno puede hacer un alineamiento y dice, bueno, si le afecta directamente el ADN, obviamente que va a afectar a la producción, a la transcripción, ¿sí?, a la síntesis de las proteínas, ¿bien? El tema es a qué nivel actúa. Hay algunos que actúan directamente con el ADN, ¿sí?, por ejemplo, van a evitar la replicación bacteriana o generan realmente la muerte o directamente inhiben, ¿sí?, la duplicación de ese ADN. Hay algunos que van a actuar dañando la pared celular o impiden la síntesis de la pared celular, que sabemos que es una gran medida de protección para estos microrganismos. Hay algunos que bloquean la síntesis proteica o que directamente inhiben la síntesis o la actividad enzimática de alguna de estas enzimas que es extremadamente importante para el metabolismo de la propia célula, ¿bien? Entonces, cualquiera sea el accionar, el método de acción, el resultado es el mismo, que esa célula que ha sido atacada por cualquiera de estos métodos de acción, no puede seguir o reproduciéndose o no puede seguir viviendo, directamente muere. Entonces, acá fíjense que lo que tienen es marcado eso en el dibujito. Esta es una célula que, si nos metíamos y vemos que es una molécula de ADN circular, nos tiene que tirar a pensar que es una bacteria. Lo que está representando acá sería una bacteria y cada uno de los simbolitos de esto le está marcando un punto donde se puede llegar a bloquear el proceso de esta bacteria, de este microorganismo, y lo que me lleve a que este microorganismo muera, ¿sí?, o como les comentaba, no pueda reproducirse. Estos son los mecanismos que hemos visto nosotros, que hemos estudiado y que hemos captado, ¿sí?, para poder reproducir en el laboratorio, en lo que va a ser la ingeniería y en la producción de un montón de medicamentos que nos sirvan para combatir este tipo de microorganismos. Ahora, sabiendo eso, acá tenemos algo que a mí siempre me resultó importante comentarles, sobre todo porque ustedes van a ser agentes de salud, ¿bien?, ya se están por recibir, y el día de mañana van a estar en una posición donde pueden hablar con, o sus familiares, que saben que están recibidos de una carrera de salud, ¿bien?, o con algún compañero que están hablando de algún tema y que tengan este conocimiento y puedan evitar la mala propagación de hábitos que terminan siendo perjudiciales a nivel personal y a nivel de comunidad. Uno de los problemas que estamos teniendo hoy más graves, ¿sí?, en el ámbito clínico, es el tema de la resistencia de las bacterias a ciertos antibióticos, ¿bien? Esto pasa porque, hemos visto que hay un mal uso y un abuso de antibióticos, ¿sí?, por los humanos, ¿bien? En los humanos y en los animales también, acuérdense que pueden decir que los animales somos nosotros los que le enchufamos un montón de esas cosas, ¿bien? Y yo siempre que hago esto de forma presencial les hago la misma pregunta, y ahora, bueno, acá en sus casas se los puedo decir de esta manera, y ustedes hagan la de mi culpa, o acuérdense. ¿Quién de acá del curso, o ustedes ya saben que acá en el curso tiene que haber una persona a la que si le duele la cabeza, tiene dolor de panza o algo, la miran y tienen para darle la bucapina, el ibuprofeno, ¿sí?, el paracetamol, que tiene ahí como el neceser de las pastillas mágicas, ¿sí? Y generalmente siempre hay una que, o todo el curso lo mira, ¿sí?, hay uno que baja la cabeza y dice, sí, soy yo, y se sonríe. Porque es muy común, ¿sí?, es algo que lo hemos incorporado, ¿bien?, y hay una tendencia a la automeditación que no es correcta, ¿sí?, y eso está fomentado desde la industria, ¿sí?, o sea, no es una culpa de las personas, no es que uno realmente lo hace porque es malo y porque no presta atención y no le interesa. Realmente, por un lado, ustedes fíjense, tenemos publicidades que a mí me parece horrible que se puede hacer publicidad de medicamentos, no debería de pasar eso, pero tenemos publicidades donde dicen, bueno, tomate esta pastilla y te cura el dolor de panza y si tenías dolor de mola, también si tenías dolor de cabeza, lo mismo, ¿sí? Entonces, ah, genial, me como estas pastillas, me duele algo, me lo tomo. Y el dolor, chicos, no es normal, cuando algo nos duele, quiere decir que algo está pasando, ¿sí?, hay que ver si vos ese dolor de panza que tenés, ¿sí?, que te tomaste una bucapina, hay que ver si ese dolor que tenés no es el inicio de una apendicitis y vos con haberte tomado la bucapina, lo que hiciste fue tapar el síntoma, ¿sí?, y no resolver lo que estaba pasando. Lo mismo con las mujeres con el ibuprofeno, ¿sí?, o con las personas que menstruan con el ibuprofeno, ¿sí?, el tema de tomar esta medicación. Si tienen tanto dolor al momento de la menstruación, a veces quizás no sea algo normal, ¿sí?, puede tener una endometriosis o alguna patología, vayan y consultenlo con el ginecólogo, estoy teniendo periodos que son extremadamente dolorosos, ¿qué puedo hacer? Véanlo con un médico, con una persona que realmente estudio, que los puede ver de una forma global, y les puede decir, sí, toma esto, no tomes esto, ¿sí?, y no, uno ir a Farmacity, ¿sí?, o a la farmacia del barrio y comprar lo primero que encuentro, me lo enchufo y ya fue. Y es, obviamente, peligroso esto cuando estamos hablando de los antibióticos. ¿Y por qué les digo que la industria fomenta el mal uso de esto? ¿Bien? Fíjense ustedes cómo vienen las cajitas de los antibióticos. Yo siempre los hago en la comparación a Estados Unidos, que es lo que conozco como viene la prescripción de los antibióticos, ¿sí? Si ustedes tienen que hacer 7 tomas del antibiótico, imagínense que son 7 tomas, 2 tomas diarias, entonces son 14 pastillas, van y los llenan en la farmacia y son 14 pastillas, porque no necesitas más que eso, ¿sí? Acá vos vas a comprar, si te has tomado 14 pastillas, y tu caja de antibióticos viene de 20. ¿Qué pasa? Vos te tomaste las 14 y te sobraron 6, no las tirás, las dejás en el cajón de los medicamentos, o en el cajón ahí en el botiquín, o donde sea que tenés designado en tu casa, para meter todas las pastillas que seguramente tienen ahí. ¿Qué pasa? La próxima vez que más o menos empezás con los síntomas que te recuerdan a lo que tuviste esa vez, que tomaste el antibiótico, lo primero que haces es ir a agarrar el antibiótico del cajón. Total, por las dudas, porque la otra vez me lo tomé y me sirvió. Entonces, por las dudas, plumba, me enchufo el antibiótico. Y si lo que tenés no es lo mismo, y si no es de origen bacteriano, si es de origen vírico, ¿por qué estás tomando antibiótico cuando no lo necesitas? ¿Bien? Y el problema con el abuso de los antibióticos es que, recién vimos los ejemplos de la forma de accionar. Las formas de accionar los antibióticos, ¿sí? Son bastante limitadas, no son infinitas. ¿Bien? Entonces, lo que estamos viendo es que cuando una bacteria adquiere resistencia a un antibiótico, generalmente adquiere resistencia a toda esa familia de antibióticos. Entonces, yo no es que esté perdiendo el uso de un medicamento, estoy perdiendo el uso de un montón de actividades de alternativas terapéuticas para ese paciente cuando se me vuelve resistente, ¿sí? Y esto es importante a nivel propio, ¿sí? O sea, de ustedes que lo teman con conciencia. Y a nivel del día que estén ustedes trabajando con pacientes, ¿sí? ¿Por qué es tan importante también el tema de la bioseguridad, ¿sí? Y que tengan todos los elementos de protección para no pasarle nada de un paciente a otro, ¿sí? Sobre todo si estamos hablando de KPC, por ejemplo, ¿sí? Que es muy, muy común en el ámbito hospitalario, ¿bien? Entonces, chicos, esto es para que tengan una idea que hoy en día se ha vuelto una problemática por un tema del consumismo que tenemos de los medicamentos, el tema de la resistencia a antibióticos. Y para que entiendan por qué esto es una problemática, ¿bien? Bien, volviendo a las aplicaciones clínicas, otro de los bastiones que tenemos en esto de microrganismo versus microrganismo son las vacunas. Sabemos que las vacunas, que seguramente ustedes las vieron más en detalle en serología, son preparaciones que contienen o partes de patógenos, si son de subunidades o a los organismos completos, ya sean vivos o atenados, ¿bien? Y que el objetivo de estas vacunas es que se genere inmunidad adquirida en el huésped, estimulando la producción de anticuerpos, ¿sí? Cuando esos anticuerpos, ¿sí? Tienen la chance de ganar, para decirlo de una manera, ¿sí? Estamos dándole a estos microorganismos de tal manera que sabemos que o no van a producir enfermedad en el huésped, ¿sí? O la reacción que van a tener va a ser atenuada, ¿bien? Van a presentar un cuadro sintomatológico extremadamente leve y ya se van a recuperar y van a generar los anticuerpos que los van a inmunizar el día de mañana cuando, ¿sí? Se pueda presentar este patógeno, ¿sí? En condiciones naturales. El nombre de las vacunas viene de su descubrimiento, ¿sí? Seguramente se acuerdan de Edward Jenner, ¿sí? Este señor que le llamó la atención que una de las lecheras donde él estaba se decía inmune con respecto a la viruela, que en ese momento estaba generando una gran epidemia. Y lo que hizo fue probar si realmente era cierto inoculando a un chiquito de 8 años con lo que había sacado, ¿sí? De la pústula de las manos de esta mujer. ¿Qué pasaba? Las vacas también pueden tener viruela, ¿sí? Acá lo que hay es el virus, se llama vaccina en las vacas. Después se descubrió que tanto el vaccina de las vacas como la viruela humana está dentro de la familia brica de los ortopox, ¿sí? Entonces, obviamente que hay relación. Y lo que está generando Jenner es una vacuna heteróloga, ¿bien? No era el mismo virus, pero actúa de la misma manera. Entonces, los anticuerpos son lo suficientemente correctos para poder generar el efecto necesario. ¿Y qué pasaba? Las vacas se infectaban con viruela, que le ha ganado mucho más leve esta patología, si no es lo mismo que pasa con los humanos. Se generan lastimaduras, ¿sí? Llagas, sobre todo en las ubras. Y obviamente las que entraron en contacto, también más que nada, son las personas que las iban, ¿sí? A ordenear. Entonces, las lecheras terminaban contagiando el virus de la viruela bobina, que se transmite entre animales y se transmite también a seres humanos. Y se contagiaban eso, ¿sí? Quedaban en las manos, que era el punto de contacto que tenían. De las manos los podían llevar a otros lados, pero era, obviamente, muchísimo más leve, ¿sí? Y nada que les llamara demasiado la atención a comparación de lo que era la viruela, lo que estaba haciendo. Y después, estas mujeres que habían tenido ese contacto con este virus de las vacas, no se enfermaban con el virus de la viruela humana. Y lo que Jenner vio esto, y dijo, bueno, lo probó, ¿sí? Lo inoculó al chiquito con el virus que había sacado de la pústula de una de las mujeres que eran las lecheras, ¿sí? El nene se sintió mal por unos días, obviamente, porque pasó por todo el proceso de enfermedad muchísimo más leve de esto. Después, estuvo todo bien, ¿sí? Jenner esperó un tiempo para dejar que, obviamente, generara los anticuerpos necesarios. Y después lo inoculó con una cepa de viruela posta, ¿sí? O sea, del virus de la viruela humana. Y ahí el nene directamente se dio cuenta que no pasaba nada. Ya había generado anticuerpos y no desarrolló la enfermedad, ¿sí? De ahí en que el tipo de se pueden escuchar vacunas heterólogas o vacunas jenerianas, ¿sí? Como si fueran sinónimos. Este es un simple recordatorio, ¿sí? De lo que ustedes ya vieron en el mundo. Bueno, bien, cuando hablábamos de los anticuerpos, ¿sí? Hablábamos de esa reacción antígeno-anticuerpo entre el parátopo y el epítopo de cada uno de estos determinantes, ¿sí? Y por otro lado tenemos la curva, ¿sí? Esa que es la curva de la inmunidad. Y lo que nos interesaba era la producción de estos linfocitos que van a ser de memoria, ¿bien? Los que van a generar esos anticuerpos en momentos de que seamos reinfectados, ¿bien? Bien, chicos, este también es el resumen, ¿sí? Acuérdense en algunas de las formas en las que actuaban los anticuerpos y en las que actuaban también nuestro sistema inmunitario para defenderse, ¿sí? Teníamos aglutinación, que es una de las reacciones muy, muy útiles a nivel serológico para identificar que está pasando algo, ¿sí? Opsonización, neutralización, ¿sí? Teníamos también la activación del complemento, el proceso de inflamatorio era también parte de la respuesta inmunitaria, ¿sí? La primera defensa que teníamos es la inflamación, ¿sí? También tenemos citotoxicidad, ¿sí? Entonces acá tienen algunos ejemplos para que recuerden, ¿sí? Eso ya que por primer año vieron en inmunología. Entonces, a grandes rasgos, como resumen, ¿sí? Tenemos tres estrategias principales para producir vacunas. Podemos producir vacunas que sean de subunidades, donde acá no tenemos al virus ni a la bacteria completa, sino que estamos recogiendo proteínas generalmente o a veces lípidos para que actúen como un componente antigénico, como es el caso de la hepatitis B, del tétano, del carbunco. Después tenemos las vacunas que pueden ser atenuadas o inactivadas. Estas pueden ser a virus completo o pueden ser a subunidades al mismo tiempo, ¿bien? Las que son atenuadas, lo que quiere decir es que el virus o la bacteria está vivo, ¿sí? Estas son vacunas que se las podemos dar a gente que sea inmunocompetente, porque va a desarrollar una versión muy, muy leve de la enfermedad, ¿sí? Y pueden contagiar, si están vacunadas con esto, están con una persona que es inmunodeprimida, puede haber contagio, ¿sí? Porque el virus replica, está vivo este, ¿sí? Pero están debilitados hasta el punto de que nuestro organismo lo pueda superar y entonces pueda desarrollar los anticuerpos necesarios, ¿sí? Este es el caso de la vacuna para la polio, de la triple vírica, que nos inmuniza para sarampión, para las papelas, para la rubiola y para la tuberculosis también tenemos, ¿sí?, vacunas del tipo atenuada. Y por último tenemos las vacunas que son inactivadas, ¿sí? Acá la inactivación puede ser química o por calor, ¿sí? Estas vacunas generalmente necesitan de un adyuvante, porque obviamente acá las bacterias o los virus están muertos, ¿bien? Y la respuesta inmunitaria es más leve que la que estarían causando el resto de las vacunas, ¿sí? Y no solamente se necesitan esos adyuvantes, sino que éstas generalmente no generan inmunicidad por vida y necesitan refuerzos, o sea, volver a vacunarse, ¿sí? Es un ejemplo la vacuna de la rabia, la vacuna de la gripe. Bien, ya llegando al último tema que tenemos para hablar en esta clase, ¿sí?, bioterrorismo. El bioterrorismo, chicos, es básicamente la antítesis de todo lo que propone la biotecnología, ¿sí? Si bien está dentro de la definición que establecemos como la que nos dice que es la biotecnología. Entonces, cuando definimos biotecnología, hablamos que es aquella ciencia que utiliza a los organismos como herramientas, ¿sí? Lo que pasa es que acá, en este caso, se están utilizando, ¿sí?, organismos como herramientas, pero de destrucción. O sea, uno cuando habla de biotecnología, lo que estamos buscando, ¿sí?, es plantear una mejora, ¿sí?, avanzar, ¿sí?, algo que nos sirva para todo el mundo. No lo que estaría generando el bioterrorismo, que es el uso de los materiales biológicos como armas para hacer daño al ser humano, a los animales, a las plantas, ¿sí?, porque yo puedo atacar, ¿sí?, obviamente, que el principal blanco es el ser humano. Pero si yo le saco la posibilidad de suministro de agua, le saco la posibilidad de, en la alimentación, en base a los animales, en base a la planta, ¿sí?, nosotros tenemos, subsistimos gracias a eso, ¿sí?, entonces, a veces los ataques de bioterrorismo no son directos hacia las personas, sino a sus fuentes de alimentos. Que esto, chicos, o sea, uno habla de bioterrorismo y lo vemos ahora, ¿sí?, a mí una de las cosas que, medio morgoso, ¿no?, pero me estaba fascinante cuando estudiaba Historia Argentina, cuando hablaban de que estaban las guerras entre los unitarios, y los federados, ¿sí?, después también las guerras entre lo que fue los soldados españoles, como cuando se ganaba terreno y se seguía avanzando, contaminaban absolutamente todo, ¿sí?, las fuentes de agua, las fuentes de comida, y eso es una forma para que las personas que estaban llegando, los ejércitos que venían avanzando, cuando llegaban a ese territorio, no tenían para comer, no tenían para tomar. Eso, muy leve, es una forma de bioterrorismo, ¿sí?, porque se utilizaron los recursos, ¿sí?, tirar a sus muertos en la parte del agua potable, ¿sí?, o las heces de todo el campamento donde está reservado el agua potable, es una forma de contaminar, de utilizar herramientas biológicas para llegar a eso, ¿bien? Obviamente que hoy en día cuando hablamos de bioterrorismo estamos hablando a mayor escala, ¿sí?, y sobre todo lo que nos preocupa es la guerra biológica, ¿sí?, y ahora que no está pasando esto con el coronavirus, es como que está mucho más a flor de piel, esto, imagínense, esto que fue de producción natural, que hay gente que sospecha que no, hay un montón de teorías dando vuelta con respecto a lo que está pasando ahora, imagínense de esa manera, cuando uno piensa realmente que hay todo un instrumento de guerra preparado para el daño, en pos de desarrollar, ¿sí?, algo tan chiquito como un virus, como una bacteria que nos cuesta tanto poder cuidarnos y poder manejar el tema del contagio y que esté preparado para matar, ¿sí?, o para hacer daño, ¿bien? Entonces, realmente el bioterrorismo hoy en día es una de las aristas que los gobiernos preocupan bastante y que están teniendo planes de contingencia en caso de que se lancen, ¿sí?, ataques bioterroristas. Por suerte, ¿no?, y uno después de haber pasado por microbiología, dice, pero hay tantas cosas, ¿cómo uno podría quedarse tranquilo, sí?, sabiendo que microorganismos no sobran, ¿sí? Entonces, la verdad que se pueden utilizar cientos de organismos que sabemos que infectan a los humanos. La mayoría de los expertos que están en el tema, ¿sí?, han logrado discernir que alrededor de 12 de esos microorganismos que hay entre todos podrían ser realmente cultivados, refinados y usados como armas biológicas efectivas. 12 es un montón igual, ¿sí?, pero obviamente, acá el problema, ¿cuál es? Primero, que esos microorganismos puedan ser cultivados de la manera que se necesita para que puedan infectar de forma masiva. Y también la forma en que estos van a ser dispersados, ¿sí?, si los tengo que, o sea, ustedes saben, el tema de las puertas de entrada, ¿sí?, del grado de diseminación, es un virus o una bacteria que está en el aire, que está en el agua, que necesita contacto, contacto de persona, todo eso y la forma de llevarlos a cabo, o sea, de convertirlos en una máquina, ¿sí?, en una herramienta, en un arma, ¿sí?, por suerte tiene todo un componente bastante complicado de por medio. No es tan simple como decir, bueno, cultivo esto acá en la placa de pete y se la tiro a uno en la cabeza y ya está, ¿sí? Por suerte es mucho más complejo que eso nada más, ¿bien? Una de las cosas, y ya que las estuvimos nombrando recién, que es bastante inquietante y que siempre es gracioso ver cuando se generan los acuerdos de los dos laboratorios que tienen muestras todavía de viruela y que ninguno de los dos los quiere destruir, ¿sí?, es justamente que se salga de alguna forma este virus, ¿bien?, porque hace más de 20 años que dejamos de vacunar contra la viruela, que ya no nos vacunamos. Entonces, ninguno de nosotros está inmunizado. Si lanzan un ataque con viruela, ¿sí?, ahí estamos en problemas, ¿bien?, porque obviamente la población general tendría mucha más susceptibilidad de ser afectada, ¿bien? Como se logró gracias a la vacunación, ¿sí?, la vacunación es sumamente importante, chicos. Vacunense, vacunen a sus hijos, no se metan en la cabeza nada de esas boberías que hay en contra de las vacunas, ¿sí? Han logrado erradicar la viruela a nivel mundial, ¿sí?, y están las cepas que quedaron, están en dos laboratorios, ¿sí?, y siempre que se hacen, fue una que fueron tres veces que se acordó para destruirlas en mutuo, y claro, nos tienen que destruir en forma simultánea, nadie quiere apretar el botón primero y que el otro no lo haga, ¿sí? Entonces, no se llevan a acuerdo y ahí están todavía. Y el tema de que estas se la puedan robar o que alguno de esos laboratorios esté utilizando como un arma, ¿sí?, está dando vuelta las cabecitas de un montón de gente. Y acá tienen algunos ejemplos, ¿sí?, de estas que les decía que pueden utilizarse de forma como arma biológica, ¿sí? Tenemos al antras, ¿sí?, al carbón, porque ya sabemos que se utilizó, ¿bien? Tenemos al ébola, ¿sí?, tenemos a las riquexias, tenemos al clostidium botulimum, ¿sí?, tenemos a la grosera, ¿bien?, tenemos también a las yersinias, ¿bien?, el virus de la gripe, ¿sí?, cualquiera de estos son extremadamente contagiosos, justamente, ¿bien? Y el virus de la vírgula también acá en el medio, ¿sí? Fíjense que algunos de estos los conocemos, ¿bien?, y hemos visto en menores escalas, por ejemplo, todo el tema que pasó con el ébola, la gran ansiedad que generaba esto, la movilización que genera cuando se detecta un virus epidémico de alguna de estas patologías. Imagínense eso en una población masiva, ¿bien?, con un grado de contagio mucho más amplio de los focos que ha habido en el mundo, ¿sí?, y eso con intencionalidad realmente es algo que preocupa, ¿bien?, por suerte, de vuelta, sí, son algunos cuantos de todas las variedades que tendríamos disponibles. Bien, como les decía, ¿sí?, uno siempre que plantea o que prevé cómo sería un ataque terrorista, ¿bien?, o de bioterrorismo, sería que tienen como de target, ¿sí?, poblaciones masivas, porque cuanto mayor población estoy afectando, mayor va a ser la diseminación de lo que esté utilizando y más daño voy a causar, ¿sí?, las ideas más preocupantes al momento de que se logre, ¿sí?, generar uno de estos micronismos como agente de armas, ¿sí?, como agente de bioterrorismo, es el tema de la diseminación en el área, en el aire, ¿sí?, mediante la pulverización de la arma biológica o la contaminación de suministros de agua potable, ¿sí?, sin agua es una de las cosas que ustedes saben cada vez que hay una catástrofe o hay algo, el tema del manejo del suministro de agua es esencial, ¿sí?, nosotros acá en Buenos Aires tenemos un buen suministro de las cañerías, quizás no en toda la provincia, ¿sí?, en algunos lugares de acá de Argentina no es que abren el IFO y tienen agua para tomar lo que quieran de la cañería y no hay ningún problema, ¿sí?, entonces mucha gente no tiene acceso a eso, si esa agua que estoy trayendo de la cañería, que es el suministro que estoy teniendo, está afectada, ¿sí?, hay que ver si se puede conseguir la cantidad de agua necesaria, sabemos todo el problema que hay cuando hay faltantes de algún alimento o de alguno de estos elementos vitales, ¿bien?, y si está en el aire, obviamente, ¿sí?, cuando uno está, pensar que algo está en el aire, es lo que más nos preocupa al momento de que uno de estos microorganismos, ¿sí?, sea para afectarnos, porque no sabes en qué momento puede estar afectado, si estás caminando y te lo pescaste, ¿bien?, entonces esas son las formas de diseminación más preocupantes, ¿bien?, en las que se está tratando y se está trabajando para poner alguna medida de contrapartida, ¿sí?, ahora, por otro lado, ¿sí?, lamentablemente, la capacidad que uno tiene de predecir un ataque biológico, ¿sí?, es muy baja, generalmente lo que uno está haciendo, ¿sí?, es adoptar medidas y métodos biotronológicos para la prevención, para poder hacer detección temprana y tener en reserva, ¿sí?, medios de acción para, si sucede, poder reaccionar rápidamente. Y en algunos casos donde ya pasaron por ataques bioterroristas, como fue en el caso de Estados Unidos con el Antrax en el correo, ¿bien?, lo que se instauró es, por ejemplo, ahora todas las cartas que pasan por ellos en el sistema de correos son desinfectadas por equipos de rayos X o de luz ultravioleta. De esa manera, ¿sí?, dijeron, bueno, que esto no pase nunca más, aprendieron y es un método de desinfección para todo, todo el correo que pasa por las manos de ellos. En la misma línea de buscar formas de prevenir, ¿sí?, están los desarrollos de pruebas de campo, ¿bien?, que puedan testear específicamente la presencia de algún organismo patógeno en el aire o en la sangre de las personas cuando hablamos, por ejemplo, de los microchips de proteínas, ¿bien? Uno de los ejemplos que se intentó utilizar en un principio, ¿sí?, y que se colocaron estos, por ejemplo, en lugares públicos después de cuando tuvo un alerta toda la parte de lo de la Andras, por ejemplo, fueron los test de ELISA. Ustedes ya la ELISA la reconocen, es el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, ¿bien?, donde detectamos antígenos, ¿sí?, mediante a un anticuerpo que esté enlazado con una enzima que genera un cambio detectable como va a ser la coloración. Entonces, donde vea que hay color, ahí tú veis la reacción, ¿sí?, y eso estoy viendo, ¿sí? Este es un tipo de ELISA, ¿sí?, que el hígado detecta anticuerpos, ¿sí?, también que después tiene ELISA directo, de ELISA en directo, etcétera, ¿bien? Ahora, este test fue utilizado ampliamente, ¿sí?, en un principio había un montón de estos, pero hoy en día están en desuso, ya no se utilizan los test de ELISA como de forma preventiva, porque se dieron cuenta que estos brindaban resultados defectuosos, donde a veces no detectaban la presencia del microorganismo que se estaban buscando si este no estaba en grandes cantidades, ¿sí?, y ya en ese momento no nos interesaba, o sea, estamos como demasiado tardíos y necesitan grandes cantidades para poder detectarlo. Y a veces lo que pasaba es que nos daba falsos positivos, ¿sí?, alertaba la presencia de microorganismos que eran inofensivos, naturales del ambiente, e igualmente estaban haciendo reaccionar estos test, ¿sí? Entonces, hoy en día no se usan, se están buscando nuevas alternativas. Bien, en cuanto a lo que es la prevención, uno de los grandes avances que se realizaron fueron los microchips de proteínas, ¿sí? Estos fueron un gran avance por la facilidad de utilizarlos, por la portabilidad, ¿sí?, que uno los puede utilizar tanto en el laboratorio como los puede utilizar en el trabajo de campo, o estamos hablando de la movilización de un contingente de gente hacia un lugar donde se presume que puede haber algún agente biológico en el ambiente y queremos testear si uno está infectado o no, o suponemos que alguien de la comitiva pudo haberse infectado, ¿sí? Entonces, estos literalmente son chips de anticuerpos, ¿sí?, donde imagínense que tienen un montón de casillitas, ¿bien?, donde son específicas para un tipo de anticuerpos, ¿sí? Acá tienen el ejemplo diciendo, bueno, esta línea de casillas es para el antras, esta línea de casillas es para la viruela, esta línea de casillas es para la gripe, ¿bien? Entonces, ahí tenemos múltiples copias de ese anticuerpo, ¿bien? Entonces, ¿qué se hace? Se toma una muestra de la sangre del paciente que se sospecha que podría estar infectado, se completan las casillas y luego se le agrega, ¿sí?, anticuerpos que están marcados, ¿sí?, con un elemento fluorescente. Estos nuevos anticuerpos también pueden tener, tienen el mismo ligando que los anticuerpos que están fijos en nuestro chip, ¿sí? Entonces, lo que se forma es un efecto de sandwich. Por debajo ya captaron primero a este antígeno que está en la sangre del paciente y ahora este nuevo anticuerpo lo también lo reconoce y ese me genera el efecto de fluorescencia, ¿bien? Entonces, eso es lo que se llama un efecto sandwich, ¿bien? Una vez esto se introduce en el escáner, ¿sí?, y de esa manera, obviamente, lo que se ve es cuando se ven los puntos fluorescentes están indicando, ¿sí?, la presencia de esas proteínas o de esos antígenos en la sangre del paciente. Por lo tanto, podemos detectar fácilmente si tiene o no tiene, ¿sí?, los antígenos, en este caso, está infectado por alguno de estos agentes. En el ejemplo que tienen acá, ¿sí?, le están dando que es un paciente que resultó positivo para antras, ¿bien? La actividad que causa el cargo, un costo que ya lo conocemos. Bien, ahí tienen el esquemita para que les quede bien claro a qué nos referimos cuando hablamos de este efecto sandwich, ¿sí?, anticuerpo de captura, el antígeno, el anticuerpo de detección, en este caso, marcado con un enzima, marcado con un elemento que va a ser fluorescente, y el sustrato para hacer reaccionar esa enzima, ¿sí?, y que se genere la reacción que nos da, en este caso, como un orden visual, la presencia, ¿sí?, del antígeno. Y si no vemos la luz, quiere decir que tenemos ausencia de ese antígeno para ese paciente. Bien, y como último, ¿sí?, uno sabe que más allá de lo que son las puestas de prevención y los planes de contingencia que se supone que los gobiernos están teniendo y están desarrollando para protegernos al día de mañana, la eventualidad de que suceda uno de estos ataques bioterroristas, ¿sí?, otra de las cosas que, y uno que puede participar en eso, es que los sistemas de salud sean competentes, ¿bien?, que la salud pública, ¿sí?, tenga planes abocados para la misma, ¿sí?, que la desarrolle, que esté bien, bien fuerte, ¿bien?, que la población sea una población lo más sana posible, haciendo énfasis en las campañas de vacunación, ¿bien?, y además que las reservas de los medicamentos, ¿sí?, sean lo más completas posibles en cuanto al país en sí, ¿sí?, que lo tengamos faltantes el día de mañana, si tenemos alguno de estos agentes que están siendo utilizados en nuestras contras, ¿bien? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos queda cuando estamos hablando de bioterrorismo?, que es algo que es presente, que lamentablemente ustedes saben que las guerras es una cuestión económica y sabemos que forma parte de la diaria, ¿sí?, hoy en día, siendo 2020, 2020, hay partes del mundo que están en guerra constante, ¿sí?, no es algo que ha quedado en el pasado, y obviamente, cuanto más avanzamos tecnológicamente, más nos preocupa a qué nivel se puede llegar en cuanto a generar daño de uno contra el otro, y cuando se habla de la intencionalidad de utilizar elementos biológicos para generar daño, ¿bien?, sabemos lo impredecible que son, sabemos lo difíciles que son de controlar y el daño masivo que pueden generar en muy poco tiempo, ¿bien?, y entonces realmente es una de las grandes preocupaciones que tenemos y que el mundo también le pone el foco a qué medidas de prevención se puede realizar por eso, porque realmente no se puede adivinar cuándo vamos a ser víctimas de un ataque o no, entonces lo que se puede hacer básicamente es prevenir, prevenir desde los avances tecnológicos que se están poniendo en juego desde los laboratorios, desde las instituciones científicas, y prevenir desde las políticas de salud pública de las poblaciones, de información, de tener buenos planes de contingencia, de tener poblaciones sanas, de tener buenas reservas, ¿bien?, entonces esto básicamente es lo que se puede hacer hoy en día, ¿bien?, para prepararse en la eventualidad de que se sufra un tipo de ataque bioterrorista. Bien, chicos, como les había dicho, este es un power mucho más tranquilo, mucho más corto, verán que son 50 minutos a comparación de que me han escuchado allá más arriba de la hora y media. Este, como es uno de los últimos que nos toca, ya sé que están llegando al final del cuatrimestre, recontra, recansados, la idea es que sea mucho más tranquilo de lo que veníamos viendo, ¿sí? Como siempre, igual cualquier tipo de duda, de algo que no se haya entendido, quedo completamente a su disposición para que me pregunten, utilicen todos los medios que tienen disponibles, ya sea WhatsApp, ya sea el campus, ¿bien?, el mail, lo que necesiten, ¿bien?, y de vuelta para que les quede bien en claro y no tengan dudas si me llegaron a escuchar de acá y por algún motivo se olvidaron, ¿sí?, recuerden que los temas vistos en este PowerPoint no entran para el segundo parcial, entran solamente para el final que lo tenemos en agosto, con el que van a tener tiempo suficiente para poder tener acceso a todo todo el material narrado, ¿bien? Así que, bueno, chicos, si me están escuchando, porque lo querían escuchar y ya van a estar rindiendo el examen, ¿sí?, les mando un beso enorme y muchos éxitos en el segundo parcial y si me están escuchando, porque están preparando el final, muchos, muchos éxitos en el final.